Ya hay un plan de lo que van a ser los partidos preparatorios de la Selección Mexicana de Fútbol rumbo a Qatar 2022. Este plan ha sido develado para nuestro consumo, no sé si lo celebramos o no. Es lo que quiero saber, como Mauricio Pedrosa, Rafa Puente y Pilar Pérez, porque los tres rivales a enfrentar, dos en Estados Unidos y otro en España, no jugarán la próxima Copa del Mundo. Pero sí deberían servir como ensayo al TRI de cara a lo que va a ser el primer examen contra Polonia el próximo 22 de noviembre. Así que, si me permiten, vamos a revisar lo que se ha hecho ya oficial como parte de esta preparación de México. El día 31 de agosto, esto ya lo sabíamos, enfrentaré a Paraguay en Atlanta y ya lo que es ya del plan previo es a Perú el 24 de septiembre en Pasadena, a Colombia el día 27 del mismo mes en Santa Clara y el partido preparatorio en Europa sería contra Suecia en Girona, España, el próximo 16 de noviembre. Es decir, unos seis días antes del debut de México en Qatar. Mauricio, ¿qué te parece este plan? Sí. No ideal. Saludos a todos. Lejos de lo ideal, sobre todo si comparamos la preparación que van a tener los rivales de la selección mexicana de fútbol que va a ser de más alto nivel. Y yo, ayer que se hacía el anuncio, bueno, hoy que es mientras grabamos, miércoles, el martes que se hacía el anuncio, de pronto me ponía a pensar qué era más conveniente para esta selección. Rivales altamente exigentes, de primera categoría, mundialistas de preferencia o a lo mejor equipos de no tan alto pedigrí que a lo mejor le sirvan a la selección mexicana para ganarlos, agarrar motivación, jugar bien y llegar por lo menos anímicamente a tope a la Copa del Mundo. Y luego me dije, es una manera muy mediocre de verlo. Tú tienes que tratar de medirte con los mejores y que los mejores equipos además lleven sus mejores futbolistas. Porque el gran problema, el partido de Paraguay no es en fecha FIFA. Entonces ahí no sabemos qué tipo de jugadores va a llevar ni siquiera la selección mexicana de fútbol, no creo que vaya a servir de mucho. Pero después los partidos contra Perú, los partidos, o el partido contra Colombia e incluso el partido contra Suecia son contra selecciones, particularmente cuando pensamos en la exigencia de Perú y de Colombia, que no van a la Copa del Mundo. Entonces tampoco están obligados a llevar a sus mejores jugadores. A lo mejor sus procesos son para probar futbolistas nuevos, a lo mejor son para darle la oportunidad a jugadores jóvenes y no van a ser rivales de exigencia que se sienta como que estás no jugando un partido amistoso, sino si esto fuera una pelea de box, rounds con un sparring que te va a pegar y te va a pegar bien. Entonces no son preparaciones ideales. Polonia va a enfrentar a Gales, va a enfrentar a Holanda. Argentina va a enfrentar a Brasil. Arabia Saudita va a enfrentar a tres selecciones mundialistas antes de jugar su primer partido de Copa del Mundo. Entonces no es ideal para el Tata Martino el tipo de selecciones que le dieron para llegar preparado a la Copa del Mundo. ¿Estás de acuerdo con esto, Pili, que el plano es ideal? Porque quizás estas tres selecciones no les van a exigir a México lo que sería llegar a ese nivel previo a un Mundial de Fútbol. Lastimosamente, ¿cómo están? Estoy de acuerdo. Porque es distinto enfrentarse a una selección que también se prepara para ir a la Copa del Mundo, en donde el nivel con el que van a jugar es distinto. Los jugadores con los que van a jugar son los que se quieren todavía y a lo mejor ganar la titularidad, ganar un lugar y la exigencia que van a tener dentro de su misma preparación es diferente a lo que pueda presentar una Perú que ni siquiera sabemos qué va a pasar con Gareca para el futuro frente a esa selección. Una Colombia que sí, por más de que viene de ganarle a Arabia Saudita en uno de los amistosos que podría de alguna manera, no sé, medir el nivel que tiene México frente a una Arabia que tampoco era fecha FIFA, entonces no llevó a sus mejores hombres. Y una Suecia que, bueno, sí, venció a Polonia en la Euro, perdió en eliminatorias, que ya sabemos cómo le fue contra México, bueno, más bien a México contra ellos en el Mundial pasado, pero que tampoco está en la Copa del Mundo, mientras que bien lo decía Mauricio, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a ver el resto de selecciones contra quienes se van a enfrentar, pues sí, o sea, Perú, Colombia y Suecia hoy no son suficiente para lo que México debió de haber planeado. También entiendo la premura del tiempo que se les cayó ese partido contra Argentina y que es lo que hay. Entonces, pensando que es lo que hay y que también que selecciones iban a venir a jugar a Estados Unidos, porque ya sabemos que es la base de la selección mexicana para este tipo de partidos, me parece que es muy selección mexicana. A ver, una voz bien cercana a la selección mexicana, John de Luisa, que conoce el entorno del tri, Rafa Puente, ¿qué me puedes decir de este plan? ¿Coincides con tus compañeros de que pudo haber sido mejor? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Sí, naturalmente, Carlos. Digo, los rivales en turno, para nada. Si le hubieran brindado la oportunidad a los directivos o al cuerpo técnico de elegir, incluso al plantel, a los jugadores que tenga contemplados el Tata, estoy seguro que ninguno de los tres rivales hubiera sido el elegido. Yo creo que se hubieran declinado por otro tipo de rivales que, como bien comentaba Mauricio cuando decía que los rivales que va a enfrentar México van a tener, como quiera que sea, enfrente a competidores, a selecciones que están aquí clasificadas para la Copa del Mundo, caso contrario al de México. Entonces, no le veo... Digo, los tenemos que ver como partidos de preparación, pero no es lo ideal. Y referente a lo que decía Mauricio, haciendo un comparativo de lo que pudieran ser rivales más cómodos, más accesibles, pues los tuvo a mano recientemente, y ahí es donde debería de haber configurado y haber más o menos llevado al equipo que él tiene en mente inicialmente contemplado para la Copa del Mundo para que recuperaran un poco de la confianza que han perdido del fútbol, que han dejado de desplegar, de los momentos individuales, del trabajo de conjunto, de la asimilación que se pretende lo capte bien el plantel, de acuerdo a lo que el técnico indica, pero bueno, eso es historia, ya no se dio. Lamentablemente vienen estos partidos con el antecedente de un partido que no es fecha FIFA, y también lo comentaban perfectamente bien Pili y Mauricio. La verdad es que Paraguay, digo, no va a venir ni con un equipo, y vamos a ver. Ahora sí que cuál es la ensalada que se prepara para presentar en la despedida del equipo mexicano de cara a la Copa del Mundo. Pero quizás sí son rivales a modo para eso, para levantar el ánimo, sobre todo después de lo que fueron los últimos resultados del tri, estos que estamos viendo en pantalla, los últimos seis partidos. Rafa. No, sí, estoy de acuerdo, pero te voy a decir, en rivales a modo relativamente, porque Colombia te agarra en un buen día, inspirados los colombianos, y te puedo, te digo, si estás un poco distraído, te ponen un baile, que ahí te encargo, hay que recordar los antecedentes que ha tenido Colombia en diferentes etapas, nunca ha dejado de tener buenos elementos, ahora están castigados por el tema de que quedaron fuera de la Copa del Mundo, igual que Perú, pero son selecciones que si se conectan, que ojalá se conecten, para que sean exigentes para México. Yo creo que es importante, pues que México tome estos partidos con la seriedad que corresponde, que amerita, y que trate de prepararse lo mejor posible para llegar a la Copa del Mundo, no con el antecedente típico que nos ha distinguido, de que llegamos cumpliendo muy malos procesos, o con dificultades, consiguiendo la calificación, y a lo mejor enderezar en el momento del Mundial con otro rostro, con otra cara, con otro comportamiento, en los partidos, como ha sucedido, en ediciones anteriores. Yo creo que en la medida que México recupere el nivel, pues apostaría, lógica y evidentemente, a tener una mejor actuación. ya que este es el plan, hay que sacarle el lado positivo. Entonces, ¿qué puede conseguir el Tata Martino? ¿Qué debe buscar ante Perú, ante Colombia y ante Suecia? También añadimos el primer partido ante Paraguay, conociendo lo que México se va a encontrar en Catar, porque ese primer partido ante Polonia, el día 22 de noviembre, ya posteriormente, el sábado 26, va a enfrentar a Argentina y cerrará la fase de grupos el miércoles 20 contra Arabia Saudita, Mau. Realmente es muy difícil poner comparaciones. Lo único que le puede llegar a servir a México, porque ni Ecuador ni Colombia se parecen al fútbol que practica Argentina, juegan muy diferente. Hay muy pocas selecciones en este mundo que te pueda servir como para tratar de ensayar cómo te va a atacar Argentina. Para empezar, Argentina hoy tiene una generación de futbolistas mucho más en forma de los que tuvo en los últimos dos mundiales y eso que en el 2014 incluso terminó llegando hasta la final. El 2018 fue una decepción, pero yo sí creo que esta base y la generación de Scaloni es muy buena. México no va a encontrar en esos partidos algo que se parezca a lo que le va a presentar a Argentina, tampoco a lo que le va a presentar a Arabia Saudita y tal vez el partido de Suecia contra Polonia, no nada más por una cercanía de que los dos son equipos UEFA, pero sí juegan de manera similar. Es un juego mucho más directo con un hombre clavado adelante que en el caso de Suecia lo tenía con Fosberg, en el caso de Polonia lo tiene obviamente con Lewandowski y ahí es donde a lo mejor México va a encontrar una de las grandes asignaturas que va a tener cuando juegue contra Polonia. ¿Cómo y quién va a marcar a Robert Lewandowski? Porque México puede jugar contra amistosos, contra España, Italia, Portugal, Brasil si quiere. Pero si México no se preocupa de sí mismo primero, si Gerardo Martino no se preocupa de definir si el equipo puede jugar mejor y con quién puede jugar mejor y una de esas grandes preguntas es ¿quiénes van a ser los centrales del equipo mexicano? Puedes tener 20 partidos de preparación al mejor nivel. Pero si Gerardo Martino no hace la tarea en casa, no hace que su equipo juegue mejor, no dota de confianza y de una mejor estrategia a esos futbolistas no va a servir de nada. Entonces, yo creo que independientemente de los rivales a los que vaya a enfrentar México, la principal aspiración para el fútbol mexicano va a ser llegar primero con una idea de cuáles son los futbolistas y cuál es la idea que esos futbolistas deban plasmar. El gran problema es que llevamos tres años absolutamente desperdiciados tratando de encontrar respuestas a esas preguntas. No las tenemos todavía. Incluso en esta conferencia donde John De Luisa hablaba del plan previo a Catar le preguntaban sobre la convocatoria sobre esos jugadores y él decía ese es trabajo del Tata, Pili. Sí, que ya sabemos su agenda, ya sabemos que después de ese partido en agosto planea ir justamente a Catar a ver cómo está el tema de dónde va a estar la selección mexicana y también visitar a todos los jugadores que militan en Europa e incluso está ahí pendiente en la agenda supuestamente esa llamada con el Chicharito Hernández pero yo creo que sí tenemos un poco la idea de los hombres que el Tata piensa dentro de su alineación titular pero coincido con Mago en que en realidad lo que más necesita hoy el equipo mexicano independientemente de a quién se enfrente es mejorar su nivel mejorar el rendimiento individual de cada uno de sus elementos que muchos están pasando por momentos muy bajos otros ni siquiera están teniendo minutos y es ahí el problema que tiene Gerardo Martino también a la hora de elegir qué jugadores van a estar porque él puede tener a sus predilectos que ya sabemos quiénes son pero también tiene que priorizar el momento que cada uno de esos predilectos está pasando y del resto por eso es que ese partido contra Paraguay más allá de que pues sí sabemos que va a ser una convocatoria de Liga MX yo creo que va a ser la última oportunidad que tenga alguno de los jóvenes que vimos de Liga MX enfrentarse en los últimos dos partidos de Nations League para subirse a esa lista de 26 si es que Martino todavía no la tiene completa porque yo veía más o menos que tenía ya los 23 a lo mejor 24 todavía puede haber dos puestos en los que se debata quién debe de ir y creo que es la última oportunidad pero si no llegan individualmente en un gran nivel qué importa quién esté enfrente la selección no va a ser nada mucho trabajo por delante entonces lo importante es que ya hay rivales dos de Sudamérica uno de Europa todo pensando en ese debut el próximo 22 de noviembre ante Polonia y bueno el próximo 22 de noviembre son los indignos los indignos los indignos se cumplen Gracias.